Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego Darkwood y bien pues vamos a empezar el episodio como de costumbre al final del día el marronazo de siempre vamos a ver qué tal se nos da la noche lo habíamos dejado al atardecer está a punto de anochecer y vamos a pasar la noche y tenemos que hacer los preparar los preparativos y luego ya pues veremos a ver cuando la noche acabe pues y empiece un nuevo día pues ya buscaremos algún algo algo que hacer bien estamos aquí vamos a rápidamente que tengo la hora pega al culo yo creo que vamos bien así si acaso la madera bueno vamos a coger madera pero no para comer si no voy a poner unos medicamentos el reloj dejaremos aquí me falta algo noto que me falta algo no es el que bueno vamos a ir a encender el generador y mientras vamos a recargar la pistola vale recargada hemos malgastado unas cuantas balas porque estaba el cargador por la mitad y se pierden tenemos aquí una trampita vamos a cerrar encerrarnos adentro con la madera que hemos cogido y los clavos tenemos la pistola con un cargador de reserva tenemos la hoz la pala vamos a dejar la madera no la necesito el reloj también por si acaso me lo roban como siempre tan desconfiado yo diría que con esto nos basta vale tenemos un montón de cosas no me he hecho la armadura pero bueno intentaré sobrevivir yo creo que vamos bien no sé vale pues nada nos encerramos aquí con la pistola si veo que el enemigo es un poco débil cambio a la hoz pero la primera opción es disparar voy a intentar sobrevivir porque quiero ganar reputación en la reputación permite comprar cosas y y eso siempre es bueno este armario lo vamos a poner un poco que no moleste un chaval un chaval un chaval no me jodas tío porque vienen a visitarme los pollos porque que he hecho yo bueno pues lo voy a matar con pistoletazos por lo menos un par de ellos luego sacaré la hoz viene el hombre pájaro tío y sus polluelos que he hecho yo para merecer esto qué vida más dura tío este juego es una pesadilla hazte ver desgraciado os imagináis que cayera en el cepo voy a callar un poco no digo nada cuando no se oye nada es que viene el hombre pájaro puede ser que no es falsa alarma demasiado tiempo sin si es verdad que esta casa pues alguien entra intenta entrar por ahí no creo que sea el hombre pájaro es un perro vamos a ver si son dos mataría uno con pistola y luego cambio hijo de puta dios mierda mierda estos bichos hay que matarlos con pistola porque son súper jodidos tengo dos balas tío me la estoy jugando pero no quiero malgastar otro cargador soy muy tacaño viene el puta pájaro he sobrevivido al ataque de los pollos pero que es esto tío joder tío menuda nochecita no cae la trampa hostias en serio tío que se haga de día ya se va se va se va se va no no está dando la vuelta dios mío tío no muerto no muerto no muerto madre mía que pesadilla de noche tío que puñetera pesadilla yo creo que la noche que mejor lo he hecho de todas pero es que es que me he quedado sin nada tío lo ha gastado todo madre del amor hermoso me han reventado la casa tío y han caído en la trampa sí y no les ha hecho nada no tengo madera ni clavo vamos a reparar la casa lo primero de todo no tengo madera tío que fuerte no tengo madera tengo que comprar madera no tengo lo que más me ha gustado es que he sobrevivido a una oleada de pollos en esta casa hay bastante espacio y es más fácil quizás en la otra en el refugio anterior no era tan fácil aquí había una puerta pero bueno vamos a ir por prioridades estarla reventado ya no tengo madera vamos a comprar madera y encima por el buen necesito un montón de madera tío compramos la madera por supuesto la madera yo pensé que me iba a venir bien para curarme pero es que es un bien muy preciado la necesitamos necesito reparar un poquito la casa tío esta no la vamos a sellar todavía porque necesitamos salir esta sí si me basta la madera claro voy a tener que comprar madera cada día necesito un poco de acopio de madera me va a bastar por los pelos pero no sé si me va a bastar la madera para para tapiarme en la noche que viene a ver tenemos una carne la vamos a meter en la inyección ahí que no se pudra conseguí una pila de un bicho de estos cabrón ahora vamos a pagar el generador tío madre mía vaya pesadilla de noche tenemos que poner aquí una trampa un cepo bueno tengo para pasar otra noche lo dejaremos no voy a cargarlo esta vez para la siguiente vez abrete hombre a ver qué más vamos por parte la ola tengo muy jodida necesitaba chatarra no para reparar la ola o la oz vamos a repararla la pala no la dejaremos así la pistola está por la mitad de necesito un cargador vamos a ponerlo aquí el vendaje lo dejaremos aquí me llevo solo tres píldoras esto la está que amos ahí está vale he reparado a la voz la pistola necesite un cargador me podría hacer una armadura necesito tela necesito tela vaya tela bueno ya tenemos a tenía que poner un cepo una trampa la pila la dejaremos por aquí vamos a poner esta trampa que ha venido bien porque algo de daño les ha hecho no sé si bueno es que las trampas son costosas yo gasto una por noche tío porque es que total luego para que encima luego me caigan a mí encima pues yo creo que está bien puesta no voy a poner más madera nos falta no hemos dicho o ya la he comprado todavía no la he comprado no la compré o no la compré no necesito madera porque si no no voy a poder encerrarme la de la noche la próxima noche no voy a poder encerrar y no sé si hacer aquí una puertecita porque no sirve para nada la verdad no la vamos a hacer bien vamos a ver comerciante de la madera te la he comprado tío así se la compré sí que madre mía pues necesito madera urgentemente trapo vamos a comprar el trapo para hacer una armadura chatarra que nunca está de más un cargador por supuesto chatarra cuánto vale la chatarra vale muy barata hay que comprarla hay que comprarla porque la chatarra baratísima así que nunca está de más además acabamos de gastar en reparar la voz vamos a comprar un consumible de estos de píldora mal hostia gasto un montón de recursos si sobre todo con la madera vale me voy a ir con los dos cargadores porque los voy a poder necesitar pero por la noche mira si me matan por la noche tampoco es un drama si te digo la verdad así que me voy a llevar la munición para la misión y listo me llevo el reloj me voy a hacer una ganzúa voy así un poco de desordenado diciéndolo todo en el momento voy a cambiar esto de sitio vale ya está muy bien una ganzúa el reloj los clavos los dejamos porque total me falta madera voy a hacer la armadura está aquí 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 esto también lo vamos a dejar por aquí creo que está bien esto no cabe de aquí cócteles molotov tío ya no me acordaba que tenía cócteles molotov bueno que me tenía que hacer que me tenía la armadura necesitamos una tenacilla para seguir avanzando en el juego y tener armas buenas las tenacillas donde narices estarán ni idea bueno la armadura donde está tío la armadura aquí la vamos a instalar tengo mucho hueco hay que ponerse más cosas esto lo voy a dejar aquí la salud quiero saber lo que voy a ponerme una linterna a ver me puedo hacer una linterna me la puedo fabricar no pero me puedo hacer un farol voy a hacer un farol y yo no va a que no necesito trapo tío y botellas no puedo ver que le puedo comprar a notas esto lo vamos a vender en la sortija esta no vale para nada yo creo también podríamos vender 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 que podríamos la piedra no la quiero a mira esta caja de herramientas vale dinero y yo creo que ya no la vamos a necesitar porque fue necesaria para mejorar el taller pero ya lo hemos mejorado y el juego te da muchas cajas y ya puedes comerciar con ellas en el momento en el que que ya pues no la necesitas chatarra tenemos bastante menos mal tenemos otra trampa por aquí sí bueno fuimos a vamos a venderle esto al comerciante a por lo menos tendremos un poco de crédito y haremos un poco de hueco en el inventario mira 359 para comerciante a por lo menos que tenemos que comprarle esto tío a comprarle la linterna la linterna se la vamos a comprar uff 85 de reputación madre del amor hermoso madre bueno ya venderé cosas si acaso podemos comerciar el día que necesite dinero vamos a ponernos la linterna equipada pero cuidado que se gasta vamos a cambiar la hay y vamos a esta casi llena pero si vamos a dejarla si está casi llena tenemos pilas que las podríamos usar no sólo tengo una por favor sólo tengo una pero si ya no tengo dos no tengo tres tengo tres tengo tres pilas ya decía yo tío se pueden estaquear tendría que haber algún botón aquí para ordenarlo todo tío así tipo se ven de estudiar porque hay cosas que se pueden estaquear y y ocupa menos espacio las cerillas por cierto eran para craftear no vale ojo porque clavos me estoy quedando sin clavos quien lo iba a decir que tenía una barbaridad de clavos también es un problema es menos mal que en el juego bueno creo que vamos bien vale es el momento un poco de pausar para ir pensando qué vamos a hacer hoy en este episodio ahora que es de día creo que no me dejó nada creo que no estamos bastante a full es verdad que la pistola no está del todo cargada pero ahora vengo bueno estaba aquí ojeando un poquito el diario y básicamente pues seguimos con la misma misión de dar con el dichoso médico este que es el objetivo del juego ya que con el lobo ya lo hemos encontrado que era otra misión que teníamos ya no nos topamos con él un poco así de casualidad aparte pues en el vídeo anterior vimos que la hermana de la señora apoyo la señora apoyo está desesperada su hermana ha desaparecido imagino que es la que encontramos muerta que tenía la alianza de boda que la acabamos de vender como unos desgraciados y en fin un poco todo confuso en este juego aparte aquí en objetos tenemos postal con el retrato de un hombre este número me me da a mí que es una contraseña y me acordado de que la iglesia hay una trampilla que se puede abrir con contraseña no podríamos ir a ver si hay suerte aparte pues también no me olvido de que creo que fue en el vídeo anterior que cogimos esta caja que no lo hemos conseguido abrir todavía pero sin llave pues como que no sabes por cierto la cogimos ayer la iglesia no tiene ninguna manera de abrirse no se puede interactuar con ella no podemos ponerle ninguna contraseña y bueno pues yo que sé podemos seguir explorando los bosques antiguos al fin y al cabo porque hay mucho por ver estamos aquí hemos esta zona está sin explorar esto me da miedo porque está lejos pero la idea es ir a la iglesia vale porque quiero ver un poco a ver si puedo entrar en ella y aparte si no pues ya iremos a la casa del cazador que está luteada pero podríamos explorar los alrededores porque en teoría es por ahí donde a lo mejor vive el médico no no sé si es la casa del cazador o o no pero vamos a ello bueno poquito a poco es ya voy ya voy corriendo es que vamos hacia el norte madre mía vaya nochecita vaya nochecita de cojones que hemos pasado un lobo lobo y es verdad joder tío que imbécil que soy chaval no no me ha visto el lobo bien menos mal pero me estoy envenenado por aquí tendríamos que ir subiendo un poco hacia arriba tendríamos que ir subiendo un poco hacia arriba poquito a poco sin prisa no tengo prisa ninguna el caso es que voy demasiado rápido incluso fíjate lo que te digo hay que estar muy seguro de que no hay nadie oigo un lobo creo que está despejado ojo qué bien tío qué bien dios puta música del juego sonidos del juego esta zona no suele tener enemigos ya verás como ahora me encuentro a uno para bajo de la marrana podría haber aquí un poquito de madera no ya ya lo lo que no sé 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 oigo lobos una roja una roja una verde quien es este tío para mí niñas pequeñas cobarde ladrón ve bajo tierra donde perteneces lo mato te voy a dejar a matar cabrón yo creo que lo voy a matar aquí es donde robamos la esto creo que es nuevo estaba cerrado creo que estaba cerrado no puede ser ya no me acuerdo estas setas desde luego las hemos podido coger sí pero para qué voy a gastar una ganzúa atontado vamos a abrir la trampilla si se puede claro 9 6 4 1 me lo está diciendo el colega gracias y darles un beso de mi parte bueno chaval lo que se viene se viene se viene joder tío vamos a morir o vamos a morir todos uo chaval ah joder hay un montón de bichos de muertos no hay que tocarlos eh joder me van a matar tío me van a matar pero que es esto tío ah mira ilumino de lejos la linterna coño venga date prisa la mierda de loot para eso he venido aquí para esta mierda para esta mierda he venido aquí vámonos joder tío joder joder que me queda media linterna vámonos llave torcida vámonos de aquí tío unas setas vámonos 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 vámon Alguien dirá, no, es que te has dejado la radio No, no hay que tocarla Bueno Podemos Hemos conseguido una llave, ¿no? El tiempo pasa, chicos, el tiempo pasa Mira Yo soy un desgraciado, tío Voy a matar a este cabrón Medallón 9, 6, 4, 1 Joder, tío No hacía falta matarlo Mira, lo voy a matar y sabes por qué Porque en un sueño se me apareció Y me quiso matar Por eso, se lo he devuelto Bueno Vamos a seguir Inspeccionando Vale Vamos a ver A seguir explorando Podríamos ir Voy a ir al norte Desde la iglesia al norte Voy a explorar esta zona de aquí Y me voy a cagar en todo lo que se menea ¿Por qué? Porque sí Porque seguro que me matan Bueno, es prontito, ¿eh? Hasta las 6 de la tarde Vamos a ir con cabeza, tío Mira, tengo aquí un muro Me protejo con el muro Aparte la iglesia es segura O sea Si quieres ir al norte Pues vete por dentro de la iglesia Un poquito a poco Digo en este juego Si te puedes ahorrar Combatir Tren descarrilado ¿En serio? ¿Pero dónde está el tren descarrilado? Yo no veo nada Ahí Cuidado, ¿eh? No hay que precipitarse Que luego te encuentras al enemigo Y dices Ah, un enemigo Claro Bueno, me estoy hinchando A coger setas No hay nadie, ¿eh? Es importante Pasar el cursor Porque ilumina Hace una tontería ¿Esto qué es, tío? Setas Un tren descarrilado Y no tiene nada Qué bien Pues qué bien Vamos a bordearlo Bueno Aquí podríamos probar La contraseña 9641 ¿Os imagináis que funcionara? Era esa, ¿no? Una olla Carne Bueno, podríamos probar Esa del polaco Probamos Era 1900 Vamos a probar La del polaco A ver si funciona 961 No debería, ¿no? Pero bueno No No Bueno, pues otra Puertecita A la colección Que no podemos abrir Jijiji ¿Cómo se ríe el juego de mí? No voy a ir para allá Porque Quiero explorar Hacia la otra dirección ¿Vale? Y creo que aquí Ya hemos visto Todo lo que teníamos que ver ¿Vale? Vamos a optimizar El tiempo Que nos sobra Bueno Tenemos aquí El tren descarrilado Vamos a seguir Explorando la zona norte Con mucho cuidado No sé si ir con la pistola O no No nos interesa Ir por las zonas Oscuras Porque no vamos a encontrar Un enemigo de golpe Pero bueno Ojo Esto creo que es nuevo ¿Eh? No Está Granero en ruinas Nuevo, sí Vamos a entrar Hostia Que sombra más rara Que tiene Voy con la pistola ¿Eh? Lobos Bien No me jodas Vale Por ahí no podemos ir Vamos a explorar Por aquí Como odio Que se ponga a llover A veces resulta Confuso Saber por donde Se puede avanzar Se van a pudrir Las setas Muy probablemente Vale Esta vez puede entrar Desde el otro lado Por lo menos me han dado Una pista Fíjate que el juego No da ninguna Voy a correr un poco Porque ya sé Que por aquí No hay enemigos Madre mía No veo nada Tío No quiero malgastar Lo que me queda De linterna Voy a ir con la odd Tío En caso de que sea Un enemigo jodido Pues nada Tío Me cambio a la pistola Y listo Efectivamente parece Por aquí No podemos ir Hay que seguir Bordeando Bueno yo diría Que tenemos que salir Por fuera De la alambrada Y bordear Por la zona Izquierda Vale Porque por aquí Yo diría Que tampoco hay sitio Hay salida Ahí bordeando La alambrada Por aquí No puedo saltar Veo ahí Animales muertos No veo una mierda Tío Como venga un enemigo Me lo voy a comer Como un campeón Vale Creo que por aquí Ya podemos saltar No Tampoco hay salida Bueno Pero hay una puerta Yo no veo un carajo Bueno aquí No hay nada Qué lástima Que las setas Se me vayan a pudrir Tío Llevo un montón Aquí sí podemos saltar Vale Joder chaval Con el putiñetero Granero Esto es enorme Esto es enorme Vamos a la ganzúa Que tenía Ya he quemado Esa opción Mierda No nos queda mucho tiempo No nos queda mucho tiempo Tendríamos que volver a casa Quita un montón de vida Este arma Vámonos tío Vámonos 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 Para casa Enseguida Anochece Aquí Vámonos 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 Mierda ¿No? La virgen Tío Son las cinco Tío Son las cinco Me van a matar Vámonos Nos vamos Luego ya vendremos Aquí del tirón Me voy Me voy A mi refugio Me voy Voy a llegar Por los pelos Tío Si llego Voy a llegar Si llego Menos mal Que me he puesto El reloj Tío Tío Hay que pasar La noche Aquí Es que El juego Bueno Ya la próxima vez Vengo del tirón Y ya más o menos Lo tenemos explorado Es que Fíjate el puñetero Rodeo que hay que dar Y van a ser Las seis Ya Y ahora encima Me tengo que ir A toda leche Que voy a Tengo el recurso De la Q Vale Tenemos el recurso De la Q Vale Tenemos que ir En diagonal Pero a toda leche No la voy a gastar La Q O sea Vale Vámonos Vale Vámonos Vámonos Ahora si lo gasto El recurso De la Q La casa del cazador Venga Venga Aprovecha la Q Para huir No jodas Tío No jodas 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 Venga ya Tío El perro corre más que yo Tío No jodas 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 ¡Venga, ya! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Vamos, hostias! ¡Qué nervios, tío! Ahora sí, ¿no? Vamos a dejar... ¡Su puta madre, tío! Vamos a guardar. En fin, vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? No es el mejor sitio, desde luego. Vamos a meter esto aquí dentro. ¡Madre mía! Casi tengo la inyección llena, ¿eh? Dejaremos aquí el episodio, así que el marrón para el próximo día. Así que, bueno, si te ha gustado, dale a like, comparte el vídeo. Y suscríbete a mi canal, por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Darkwood. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!